En el corazón del barrio Almirante Brandt hemos construido el salón de usos múltiples de la Asociación Trabajadora del Estado, un salón hermoso que muchas veces hubo gente que me preguntó si ese salón era para este barrio, cuando yo respondí que por qué, porque si es un barrio carenciado o barrio que no tiene asfalto, que no tiene gas natural, no tenía la posibilidad de tener un salón de estos tipos, de estas características. Así que bueno, en ese momento yo le pedí algunos arreglos, principalmente arreglos de calle cuando se iba a inaugurar y ahí fue donde empezamos a trabajar con los arreglos y el propio intendente me dijo que por este año, por el año 2016, porque el salón fue inaugurado en los últimos días del año 2016, era no me iba a prometer lo que no me iba a poder cumplir, que era poder realizar alguna cuadra de cordón cuneta o alguna cuadra de asfalto. Pasado el 2016 y donde hubo una reunión del cuadrante del noroeste y como saben, el intendente todos los jueves recibe a 5 asociedades de fomento, en la reunión de hace unos días, hasta que no recuerdo bien la fecha, en el sector que nos tocó, que es el cuadrante del noroeste, tuvimos incorporada la sociedad de fomento del barrio Almirante Brown, San Martín. Y ahí, bueno, yo hice los reclamos de lo que realmente necesitamos y me dijo que obras para el barrio Almirante Brown iban a haber, pero que todavía no me iba a decir cuáles eran realmente, pero que alguna obra íbamos a ligar, así parecía medio, sonó medio, pero bueno, que alguna obra íbamos a ligar, pero no podemos saber todavía qué es lo que van a hacer. Sí, estamos trabajando con los arreglos de calle, estamos trabajando muy bien con Cristina Cavallo, que es un poco el nexo entre el intendente y las sociedades de fomento, y bueno, teníamos muchos montículos de pastos, de ramas. Y me decías hace un rato que tenían dificultades con la recolección de esos montículos. Claro, porque acá viene un camión a levantar los montículos, que es un camión, es una compactadora. Entonces hay cosas que pueden levantar y cosas que no pueden levantar. Yo en la última charla que estuve con Cristina Cavallo le pedí por favor que me mandara un camión con una pala, porque es cierto, si hay ramas gruesas y hay cosas, mucha basura que es muy pesada, los chicos lo que me habían manifestado que se le podía romper el hidráulico del camión. Entonces hay montículos que los levantan y hay montículos que no lo pueden levantar, porque eso tiene que ser con otro tipo de camión. Así que bueno, seguiremos insistiendo en esto y algo que tenemos que también pedirle a la colaboración a los vecinos, porque viene la máquina, arregla las calles y a los dos minutos tiran todo el agua de la pileta y bueno, entonces todo el arreglo que hizo la máquina en una cuadra quedó en vano, porque la cantidad de agua que arroja una pelopincho es mucha y al pasar los autos, a pasar camiones, a pasar todo el vehículo que pase, termina rompiendo la calle nuevamente.